Yeah, we need one car, papony baby Pasa el tiempo y no te veo Dime dónde estás, dime dónde estás Te extraño el bellaqueo, la noche te perreo Dime dónde estás, dime dónde estás Que ando mirando las fotos de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Desde que te desnudaste Haciendo el amor y a la misma vez tú te toca Baby, no te pasa nada, vuélvete loca Y tu novio te trata mal, él no te controla Ella se pone pornográfica en la intimidad Y su marido no la valora y la deja sola Y yo siempre la estoy esperando con mi pistola Comando este high pa' matar la ansiedad No eres mi mujer pero tu tiempo me lo voy a aprovechar Y tú me tienes volviéndome bien loco Mirando tu foto loco de comerte ese toto Cuando estás con él yo no me muerdo porque yo te como y te revelo En mi cuarto era una modelo Aquí me tienes pensando en el ayer Quisiera que se repita lo que hicimos aquella vez Déjame pasarte la lengua por todas tus partes Yo sé que te gusta como te provoco No te arrepientes de dejarme lambarte ese toto Te enchulaste y ahora no sabes cómo olvidarme ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.